Y hablando de policía, miren ustedes esta imagen, un tema bonito, tranquilo para hoy jueves y tiene que ver con la solidaridad, resaltar la misión de este policía, de la unidad de policía metropolitana del Valle de Aburrá, sobre la avenida oriental. Él se percata que un habitante en condición de calle, que no tiene visión, o por lo menos que en este caso es ciego, pues este policía se acerca y le ayuda con la comida, le entrega la comida, una situación que se ha vuelto reiterativa y lo que nos han dicho es que este uniformado, pues de buen corazón, no solamente trabaja por la seguridad de Medellín, sino también por el bienestar de quienes más lo necesitan. Historias que hay que resaltar. Información que registramos desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio.